Kogu contra 1784, un nivel con prisa, con correr, con correr, con correr, vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr, correr. Sweet. Tasty. Bueno, 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 bueno. Bueno, parece que están saliendo mal. Tasty. 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 Vamos que estamos a nada. Vamos que explote esa IP de los puntos necesarios en el último segundo, adiós.